Bueno, agradecerles a la gente del Centro de Estudios Metropolitanos el trabajo realizado que tiende a poner en visibilidad una cuestión que para nosotros es central y es fundamental. ¿De qué discutimos cuando discutimos de políticas públicas y el impacto sobre nuestra población? Esto va a ir en un informe al Consejo Deliberante, pero nosotros creemos, como venimos sosteniendo, que las políticas públicas del Gobierno Nacional y las políticas públicas del Gobierno Provincial impactan directamente sobre la percepción y sobre la situación real que tiene la población. La diferencia, por dar un ejemplo, que estábamos hablando en la oficina y que en su momento me habías acercado vos, creo, ¿no? El de los jubilados. Entre la actualización con el viejo índice que se utilizó en la gestión anterior y la actualización con el nuevo índice, son casi 4 millones de pesos menos en cañuelas que circulan por mes. Esto tiene un impacto sobre la pauta publicitaria de los privados con ustedes, sobre lo que vende nuestra vecina el almacén, sobre lo que vende el supermercado, sobre lo que vende la carnicería, sobre todo aquellos que son actividades complementarias y que la gente resuelve cuando tiene resueltos otros temas, entretenimientos, restaurantes, todo este tipo de cuestiones. O sea, las políticas públicas siempre impactan sobre la población. Cuando los concejales nuestros o de otro bloque discuten circunstancias que tienen que ver con alguna medida económica en términos del Gobierno Nacional, no significa ni que Esteban, ni que Romina, ni que Rodrigo, ni que Matzi, ni que Alejandro, ni que Margarita, ni que Hugo Castañeris tengan ambiciones de ser legisladores nacionales, sino que quieren dar testimonio de lo que ellos perciben que está sucediendo. Desde la discusión, desde la tensión democrática, desde la búsqueda de consensos y en la búsqueda de licenso. Pero en políticas públicas nacionales, nada que tenga que ver con la economía, con la producción, con el trabajo, con el consumo, es inocuo. Hay un impacto directo. Nosotros habíamos sacado la cuenta en este escenario de discusión, inclusive que tomando el número de medidores de energía eléctrica que tenemos en Cañuelas, por cada 100 pesos de promedio de aumento de luz son 3 millones de pesos menos que circulan en la comunidad, cada 100 pesos. Si tenemos en cuenta que el aumento de tarifa es el más importante que se dio en el mundo occidental en los últimos años, indudablemente esto tiene que tener un impacto sobre nuestra población, que pierde capacidad de consumo, que pierde calidad de vida y que pierde expectativas individuales. Cuando se pierde el conjunto de estas cosas, empezamos a percibir un fenómeno que para nosotros es peligroso, que es la fragmentación y el quebranto del ánimo comunitario. Una comunidad en la cual sus individuos, como parte de un colectivo, sienten que no están bien y que no van a estar bien. Después se analiza el fenómeno político y cómo repercute esto en el fenómeno político, pero cada medida que se toma a nivel del Estado Nacional y que tiene que ver con el día a día de la economía, que tiene que ver con la producción, con el trabajo, con las tarifas, con las tasas de interés, con las posibilidades de consumir dentro de un mercado, que no impacta directamente en cada una de nuestras comunidades. Y es tanto el impacto que no es una percepción que podamos tener ni como militantes políticos ni como funcionarios, particularmente cada uno de nosotros, sino que lo percibe claramente la comunidad. Esto por ahí es una cuestión que quería aclarar de qué discutimos cuando discutimos algunas cosas en el Consejo Deliberante y que lejos de tener vocación, más allá de que algún compañero, alguna compañera, la tenga en términos individuales, de legislador nacional o de legislador provincial, estas medidas impactan sobre la comunidad de Cañuelas. García Flavio García Flavio García Flavio